qué opinas sobre este tema queremos escuchar tus comentarios no pierdas más tiempo ingresa a mi comunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad mi comunidad.com proverbios capítulo 24 versículo 16 qué significa que siete veces cae el justo el viejo refrán dice no puedes reprimir a un buen hombre básicamente este es el significado de proverbios capítulo 24 versículo 16 porque aunque el justo caiga siete veces volverá a levantarse una persona que confía en el señor y depende de dios durante toda su vida puede tropezar y caer una y otra vez pero no se quedará quieto superará obstáculos y desafíos por la gracia y la fuerza de dios desempolvándose y levantándose de nuevo por otro lado más los impíos caerán en el mal proverbios capítulo 24 versículo 16 los impíos no tienen poder para elevarse por encima de la adversidad una vez que están deprimidos no pueden volver a levantarse en proverbios el maestro a menudo compara dos caminos separados en la vida uno de los justos y el otro de los cínicos proverbios capítulo 10 versículo 6 7 versículo 16 capítulo 15 versículo 9 estos dos caminos conducen a destinos profundamente diferentes proverbios capítulo 10 versículo 28 a 30 el camino de la justicia siempre conduce al bien mientras que el camino de la maldad termina en ruina y destrucción proverbios capítulo 11 versículo 23 capítulo 12 versículo 7 la palabra de dios promete abundantes bendiciones y recompensas para aquellos que se comprometen a hacer lo correcto pero advierte contra las desastrosas consecuencias de la maldad proverbios capítulo 12 versículos 2 y 3 versículo 21 capítulo 13 versículo 9 versículo 21 versículo 25 capítulo 15 versículo 6 capítulo 20 versículo 7 en proverbios un hombre justo generalmente se refiere a una persona de fuerte carácter moral enfatizando que es respetable honesto de principios y honorable en hebreo la palabra traducida como cae puede significar cae literalmente como en ya no permanecer en pie o figurativamente experimenta desastre tragedia o ruina se levanta nuevamente transmite el significado literal de volver a levantarse después de caer así como el sentido figurado de superar la adversidad o volver a ser próspero la importancia de caer siete veces podría referirse simplemente a caer con frecuencia o muchas veces pero el número siete es a menudo un símbolo de integridad o perfección en las escrituras puede ilustrar aquí que no importa cuántas veces caiga un hombre justo y no importa si su caída parece ser total y absolutamente irreversible el revés es sólo temporal está destinado a resucitar la resiliencia es una de las bendiciones de quienes eligen la forma de vida correcta porque dios está de su lado el señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida aunque tropiecen nunca caerán porque el señor los sostiene de la mano salmo capítulo 37 versículos 23 y 24 nueva traducción viviente incluso cuando los enemigos se enfurecen contra ellos los justos pueden decir no te alegres de mí porque aunque caí me levantaré aunque moren tinieblas jehová será mi luz mikeas capítulo 7 versículo 8 otra revelación para comprender en un justo cae siete veces es que los piadosos pueden esperar encontrar problemas y dificultades en la vida al pueblo de dios no se le promete la libertad de las preocupaciones mundanas las pérdidas las pruebas o los ataques del enemigo juan capítulo 16 versículo 33 2 timoteo capítulo 2 versículo 3 primera de pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 capítulo 5 versículo 8 aún así el señor vela por sus hijos salmo 23 él promete estar con nosotros en nuestra angustia librarnos y honrarnos salmo capítulo 91 versículo 15 podemos confiar plenamente en el señor porque él nos rescata de todas nuestras desgracias salmo capítulo 34 versículo 19 dios salva a los que lo aman y protege a los que reconocen su nombre salmo capítulo 91 versículo 14 los justos invocan al señor y él les responde salmo capítulo 17 versículo 6 capítulo 20 versículo 1 podemos caer siete veces pero el señor escucha nuestros gritos él nos sostiene cuando tropezamos salmo capítulo 145 versículo 14 él nos levanta del barro y el cieno y pone nuestros pies en tierra firme salmo capítulo 40 versículo 2 los creyentes no tienen que preocuparse cuando los hombres malvados conspiran contra ellos porque dios levantará al justo de la derrota una y otra vez salmo capítulo 21 versículo 11 del mismo modo no podemos permitir que las deficiencias y los fracasos nos depriman y desanimen nuestra victoria final sobre todos los enemigos incluidos el pecado y la muerte está asegurada por medio de jesucristo nuestro señor primera de corintios capítulo 15 versículos 56 y 57 cometeremos muchos errores en este camino de fe pero dios nos dará la fuerza para levantarnos empezar de nuevo intentarlo de nuevo y tener éxito aunque el justo cae siete veces vuelve a levantarse qué opinas sobre este tema queremos escuchar tus comentarios no pierdas más tiempo ingresa a mi comunidad puntocom y conoce nuevos amigos de tu misma fe suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad y